José Le Gras fue dos veces campeón del mundo de boseo y un icono de los 70. Conoció a Franco, a Fidel Castro, a Sinatra, a Luther King y a otros. Hoy vive en una residencia sin apenas visitas y con deterioro cognitivo. Según la Wikipedia, José Le Gras nació el 19 de abril de 1943, pero hay quien asegura que nació antes. Viéndolo allí sentado con el resto de ancianos que pasan la mañana leyendo o haciendo manualidades, bien podríamos pensar que se trata de un jubilado más. Pero ese octogenario alberga mil historias increíbles. La del pobre que llegó a millonario y viceversa. La del cubano que conoció a Fidel Castro y terminó conduciendo un Chevrolet blanco que le regaló Franco. La del niño muerto de hambre que vendía cacahuetes en La Habana para comer y que acabó siendo campeón del mundo de boseo con los colores de España. La de aquel hombre inolvidable que ha sido olvidado. El último round de José Le Gras tiene lugar en una modesta residencia de Carabanchel. Da paseos por los pasillos y habla con los compañeros, pero sobre todo le gusta estar solo y leer revistas. Esas revistas en las que él aparecía en otras épocas. A pesar del deterioro cognitivo, hay muchas cosas que Le Gras no olvida. El hombre que sobrevivió al coronavirus al principio de la pandemia, hoy sobrevive a cierto tipo de olvido. El que se cobra en la fama descontrolada y el paso del tiempo. Decir que fue dos veces campeón del mundo en Gales 1968 y en México 1972 y siete veces campeón de Europa del peso pluma, sería ser cicatero con José Le Gras, lo más parecido a un Mohamed Ali español. Es como esas estrellas que después de apagadas hace mucho, te siguen mostrando luz. Arruinado, tocado neurológicamente, casi sin visitas en esta modesta residencia, pero imbatible. A Le Gras le pueden faltar ya varias piezas de la dentadura, pero le sobran sonrisas.